Ayer el hombre andaba por si en fuego. Mira ahí por dónde anda. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, dijo que las personas esperan transformaciones y resultados de las visitas a los municipios cubanos durante un intercambio. Él se piensa que el país, que el desarrollo del país depende de las visitas, esas de los recorridos falsos, eso que hace él, las payasadas, las películas esas que se montan. En Calimete, Díaz Canel ponderó la experiencia de la transformación social con la participación ciudadana, como ocurre en uno de los barrios que visitó en Calimete. En el diálogo con el delegado de la circunscripción número 3. Mira la calle vacía. Mira la calle vacía, caballero. Yo me recuerdo. Fíjate tú, yo me recuerdo en Cuba en cuando vaya por decirles algo para que se den cuenta, para que compara un poquitico. Cuando Obama visitó Cuba, cualquier persona visita Cuba y arrastra más gente que este hombre. Obama visitó Cuba y a los lugares que iba, iba sin avisar, iba imprevisto. Y mira, se reventaba la calle para pasar y saludarlo. Obama tiene más seguidores en Cuba que el propio delincuente. Por eso fue que Obama, de alguna manera, después esta gente le cerraron un poco la llave, entre otras cosas, porque vieron, mira, vieron mucho liderazgo. Dijeron, oye, los cubanos siguen más presidentes de los Estados Unidos que el de aquí. Mira la calle vacía. Mira esa calle vacía. Vacía. Cuatro zanacos ahí del partido, del PSC y de la brigada de respuesta rápida que fueron a recibir a este delincuente. Mira las calles vacías y mira el otro pobrecito haciendo así, posando para la foto revolucionaria. Dios mío. Déjame ver. Conscripción número tres de la cabecera municipal Herli Sitzulueta. Conoció de la marcha del proceso de rendición de cuenta y la solución de los planteamientos de la comunidad. Entre las mejoras mencionó la reparación de la funeraria, el parque, la atención a familias en situación. Seré el que yo te digo a ti. Hecha de las mejoras, las mejor en Cuba, la funeraria. Es que son un memes. De vulnerabilidad, entre otras. El mandatario, acompañado del miembro del buro político y secretario de organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, evaluó la estrategia del territorio para reimpulsar la economía y corregir distorsiones. Ya, 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 ya que los papagayos esto, cada vez que oye un papagayo esto, un repetidor revolucionario. Para mí que esta gente, cada vez que van a hacer un reportaje, le dicen las palabras claves. Estas son las palabras claves. Tú sabes que mientras más te repiten algo y es un momento que tú te lo crees. Tienes que decir, corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Yo reto a cualquiera aquí que busque un reportaje de la televisión cubana que que salga algún dirigente, no los no, no, no los parte de del tiempo ni las culturales, no cualquier otro trabajo que son la mayoría donde un periodista no mencione estas palabras. Si no menciona estas palabras para mí que lo sanciona. A mí me daría asco mencionar esto, corregir distorsión, que la única distorsión que hay en Cuba es tiene tres letras PCC. Ya, ya, ya. Y ahí tú quitando esas tres letras, la economía no hay que reimpulsarla, se impulsa sola porque es el que tiene bloqueada la economía, el PCC. Avanzar en el orden social e ideológico y que esa vinculación se traduzca en la. Seria, este tipo, este tipo, este tipo, qué hago con él? Díganme qué hago con este hombre? Díganme, oye, me dan unas ganas de cogerlo así, mira, meterle los dos, los dos dedos así en la nariz. Y hacerle. Antes de empezar a hablar Sandese, apreciación con sensibilidad de los problemas de las personas. Claro. Y con participación de las personas. ¿Qué dijo? No, espérate un momento, no, no, déjame ir al padre, porque mi hijo no te entendí. A ver, a ver, a ver, ven acá, qué dijiste, qué dijiste? De verdad que no te entendí, a ver, ven acá. A ver, social e ideológico. Y que esa vinculación se traduzca en la apreciación con sensibilidad. Apreciar, hay que apreciar con sensibilidad. Ya, ya la palabra creatividad ya no la usan mucho. Es sensibilidad. De los problemas de las personas. Claro. Y con participación de las personas. Ajá. Que nosotros trabajemos de conjunto. Ajá. Y encontremos soluciones. Sí, 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 sí. Échate el acertido. ¿Qué ha tocado esto? Te lo voy a traducir. Hay que trabajar con la sensibilidad de las personas y acercarse a ellas, hacerlas partícipes, trabajar con ellas para así encontrar las soluciones. Ya, se arregló el país, se reimpulsó la economía. Dios mío, a ver qué más dice. Pasa porque constantemente estemos dando información. Claro. Y porque encontremos soluciones que tenemos que dar nosotros desde el nivel nacional, por decirlo de alguna forma, con los organismos de la Administración Central del Estado, con las estructuras del partido a nivel central, pero parte también de las soluciones propias que encuentra la provincia y que encuentra la provincia. ¿Y yo sí tengo la convicción cada vez? ¿De qué? No te atrevas a decir, no te atrevas a decir lo que me estoy imaginando. No te atrevas a decir lo que me estoy imaginando porque te voy a dar, te voy a dar. Fíjate que te lo dije. Te voy a dar y te voy a dar duro. Más firme de que nosotros sí salimos de esto. Te lo dije. No, no, es que te lo dije. Te dije, te dije que te... Me acaso. Dice, caballero, qué manera de burlarse. Es que todo lleva 10 años diciéndote esto. Nosotros salimos. Vamos a superar. Vamos a brincar el bloqueo. Hay que guapiar. La guapería es revolucionaria. Cuba avanza. Oye la continuidad. Oye la creatividad. Es el mismo discurso. Es vendiendo de esa falsa promesa y constantemente. Sí, sí, vamos a salir. El problema es que mira, nos salimos del hueco. Es que no se ve la luz ni al final del túnel. Es un túnel oscuro. Porque además cada vez que venimos a las provincias, venimos a los municipios, siempre encontramos independientemente de todas las insuficiencias, de todas las problemáticas, de todas las compradivas que hay, colectivos que nos están demostrando que haciendo las cosas diferentes se puede salir adelante. Oye, claro, oye, haciendo las cosas diferentes se puede salir adelante. A veces falta que alguien haga algo diferente y coja los micrófonos eso y le caiga un microfonazo este ahí. Hacer algo diferente, ¿no? Para ver si salimos adelante. En el encuentro, intercambiaron en torno a la marcha de la inversión de los dos primeros parques fotovoltaicos que deben generar a inicios del 2025 en Matanzas. Aguántate con los electrocutados ahí. Aguántate acá con los electrocutados. Ahí el electrocutado va a estar por la libre. Entre los temas también estuvieron la producción de alimentos en este municipio, que es eminentemente agrícola, el control fiscal y el perfeccionamiento del comercio. Desde Calimete, Lino García y Pedro Rizzo Martínez. Que dice por allá cubanos, no hay más que un partido. Es de la honra y no hay más que una riqueza. La virtud. Sí está bien. Sí está bien. Informativo. Déjame quitar esto por aquí, porque es que aquí mismo tenía un videíto. Antes de pasar un poquitico a lo de Guantánamo, déjame quitar esto por aquí, porque para que ustedes tengan una idea, no hay un mensaje que tiene aquí el Partido Comunista y sobre todo la gente de Matanzas. Tienen un mensaje para el para los cubanos, pero más que para los cubanos, para el mundo. Sí, porque a veces tú sabes que se corren rumores. Entiende? Entonces siempre es bueno que la comunidad internacional sepa la realidad que se vive en Cuba y qué mejor manera, qué mejor que te lo explique el propio noticiero. Mira, si tú tenías pensado viajar a Cuba y tú decías, oye, que Cuba, que los apagones, a Cuba no se puede ir. No, 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 no. Ellos te van a mirar. Esto es una explicación por si te queda alguna duda. Mientras ahora mismo, fíjate, se pasaron cinco días sin corriente en gran parte del país. La gente en Guantánamo está viviendo una crisis humanitaria, una escasez y una odisea. Lo que vivieron, bueno, o lo que todavía siguen viviendo. Bueno, mira el mensaje que le envían a la comunidad internacional. Mira para acá. Entonces directamente desde Matanzas, Varadero, mira para acá. El principal destino de sol y playa de Cuba, Varadero, opera con normalidad tras la caída del sistema electroenergético nacional. Normalito. O sea, mientras a ti le estaban matando a los mosquitos, ellos le estaban diciendo a los turistas, ven que aquí no hay problema. El apagón es para los cubanos. En los más de 50 hoteles del Polo, se presta servicio y sus trabajadores preparan las condiciones para la temporada de invierno. Los clientes todos estuvieron, en las instalaciones donde se les garantizó la vitalidad de todos los servicios. Oye, los turistas tienen garantizada la vitalidad de todos los servicios, incluidos los servicios, tú sabes, los servicios de la mala vida. También están incluidos. Ellos se lo garantizan todos. Bueno, finalmente. Y esta, ¿quién es? A ver, ¿tiene nombre? Esta debe ser la del sindicato. Garantizándole la vitalidad de todos los servicios a nuestros clientes logramos el objetivo esperado porque tenían su animación, actividades. Oye, ¿de qué te vas a quejar? ¿De qué te vas a quejar? Le llevaron animación, actividades. Yo te digo que los turistas, qué rico ser turista en un país socialista. Hoteles como el Solimar Arenas Blancas crearon condiciones para recibir clientes de otras instalaciones ante la situación electronegética. El Consejo de Defensa Provincial, en conjunto con el Ministerio del Turismo, adoptaron las medidas para mantener los servicios y reconectar el destino al sistema electronegético nacional. Gracias a todos nuestros trabajadores, nosotros pudimos, en estos momentos que fueron bien complejos, pudimos salir adelante. Puedo dejar de mencionar el apoyo que tuvimos de la oficina de los representantes del gobierno de la península, del gobierno central, en el medio de toda esta actividad. Los trabajadores del turismo en Varadero, con su capacidad y esfuerzo, contribuyeron a la satisfacción de los clientes en medio de la complejidad del país. En este momento estamos visitando la comunidad La Emilia, que está en la zona de Santa Marta, para la oferta de alimentos, refrescos, animaciones. Y bueno, en este caso, estamos también, pues, dando a conocer nuestra comida cubana con nuestros productos nacionales, nuestras viandas, nuestras sopas, nuestra caldoza, nuestros arroces, y eso es lo que... Oye, y le venderán eso también a los turistas, las caldozas y los arroces, o es una comida para los turistas y otra para los cubanos. ¿Qué tú crees? Estamos haciendo hoy. Por acciones y ejemplos como estos, de atención a los visitantes, es que una y otra vez vuelven cientos de turistas a Varadero, desde Matanzas, Leodán Freitas y Pedro Rizzo Martínez, Canal Cubano de Noticias. Dime algo, ya tú sabes, mientras hay gran parte del país que estaba sin corriente, Varadero estaba dando la hora, así que tú puedes visitar Cuba, que si eres turista, no vas a sentir ningún tipo de afectación. Dice el hispano Nacho que es puro espectáculo. Espectáculo no, que a esa gente no le quitaron la corriente. ¡Gracias!